Jurassic League 1 de 6 La Liga de la Justicia Jurásica Empezamos con un relato de fondo Mi querido hijo, te escribo mientras nuestras vidas se desmoronen Todos los terrores que temía que ocurrieran se han hecho realidad Mi corazón se rompe al enviarte a un lugar desconocido A un futuro desconocido Tengo tan poca esperanza Pero elijo creer que debe haber amor en otros lugares Espero que los encuentres Pero incluso si no lo haces Sé que lo difundirás allá donde vives Allí vemos que una nave había llegado a la tierra Pero esta era la época de los dinosaurios Una pareja de hombres, se acercan Y ven que esto era un huevo Y de este huevo, algo nace La Liga Jurásica número 1 Nos movemos a las afueras de Growltown City Teníamos a esta versión dinosaurio de Batman Algo malo hay en esta jungla No hablo de carnívoros ni de las bestias Que acaban con las vidas de uno para preservar la suya Estoy cazando una cosa que mata por placer Está perturbando la paz Que este hermoso lugar suele conocer Lo he sentido durante semanas Desde entonces, he estado buscando Sé que estoy cerca Puedo olerlo Sí, ahí está Él había llegado a una cueva Este olor me recuerda algo Pero no puedo ubicarlo Huesos De una matanza fresca Dispuestos como trofeos ¿Qué es esto? Créanos de pequeñas bestias Demasiado insignificantes Para llenar el vientre de un monstruo Todos estos cuerpos llevan a alguna parte ¿Pero quién haría esto por deporte? Allí algo lo alerta Todas Estas pequeñas bestias ¿Qué maldad podría haber hecho esto? Allí vemos Que en una especie de árbol Teníamos a muchas personas Descomponiéndose ahí En eso, él escucha una risa No temas, Bad Walker Esos tesoros han sido utilizados Con la más pura de las intenciones Son parte de un hermoso lienzo Las primeras pinceladas Para lograr un glorioso nuevo amanecer ¿No es acaso hermoso? Como yo Allí teníamos a la versión De este mundo jurásico del Joker Jejeje El Joker's art Añadiré tus huesos a la colección Él salga sobre esta versión de Batman Diablos, es rápido El Joker muerde el cuello de Batman Ambos empiezan a gritar El Joker se ría Nuestro Batman jurásico Logra liberarse De una patada lo manda a volar Suéltame monstruo Mi nombre Es Joker's art Adolorido, Batman saca unos Batranks Echos de piedra Y se los lanza Uno de estos Impacta justamente en el ojo De Joker's art Batman aprovecha para acercarse Por detrás de él Y estrellarlo contra la tierra Tú, Lord Te conozco ¿Cómo te conozco? Desde el piso Joker's art le responde Tal vez por esto Él, de su boca Bota un líquido verde Te refrescaré la memoria Esto lo deja un poco aturdido El Joker's art aprovecha para atacar Y darle un fuerte golpe en el pecho Mucha sangre Es desparramada De fondo escuchamos Esto no es bueno Puedo sentir que mi cuerpo Se apaga Debo Yo Una pequeña bestia Todavía está viva Allí vemos que un pequeño Estaba al costado de los cuerpos De sus padres Él Estaba llorando Pidiendo que despierten El olor Yo lo recuerdo Imágenes del pasado Vienen a su mente En las cuales El pequeño Batman Ve a sus dos padres muertos Ahora lo recuerdo Él toma muy fuerte el brazo Del Joker's art Y lo saca de su pecho Luego Le da un golpe en el rostro Lo manda a volar Salta sobre él Y empieza a golpearlo Luego Voltea con el niño Y le dice Vete pequeña bestia Yo no puedo ayudarte Pero cuando voltea A ver al Joker Él Ya no estaba Que Se ha ido De fondo No se iba diciendo Mientras quemaba el lugar Estoy herido Y he perdido a mi presa Las pequeñas bestias No pueden permanecer presas En este abominable árbol Sea lo que sea Debe ser destruido Continuaré la cacería El Joker's art No puede haber ido muy lejos Asesinó a mis padres Tendré mi Pero allí él voltea Y el pequeño seguía ahí Ya vete Pero el pequeño Simplemente no se va Él Sale al costado De esta versión Jurásica de Batman Obviamente Este Iba a ser su Robin En este mundo En ese momento Cambiamos de locación A otro lugar Estamos en las orillas del mar Bestias patéticas Tiemblen de miedo Ante Black Mantasaurio He luchado con el Kraken gigante De las profundidades He conspirado con leviatones Soy el dueño de las olas Adoren mis insectos Están siendo cosechados Para una causa gloriosa Las personas que se encontraban En la orilla Empiezan a correr Ven niño Debemos ponernos a salvo Un pequeño dice No te preocupes madre El salvador de las olas Está llegando Algo se asomaba en el mar Infame criatura Por el gran calamar de Crétera Te enviaré de vuelta A las profundidades de tinta De las que ha surgido Allí vemos Que la versión jurásica De Aquaman había aparecido Prepárate para la justicia La batalla entre ambos comienza Me encanta la carne de delfín Black Mantasaurio Empezaba a acabar Con los animales Que había traído Esta versión de Aquaman Matilda Atrás Mis aliados oceánicos Yo me encargo de esto Él De un golpe Manda volar a Black Manta Rápido Salven a los carnosos Me enfrentaré A Black Mantasaurio solo Se refería A los humanos Que se encontraban en el lugar Mi lanza rebotó en tu piel Claro que sí No necesito mi tridente Para lidiar contigo La batalla entre ambos continuaba Mientras las personas Miraban esto muy asombradas Allí Cambiamos de locación A Temezquira Hija Sí madre Es la quinta de esta semana Soñó un monstruo negro Que surgía del océano Y luchaba con el titán verde y dorado Vi pequeñas bestias De dos patas Huyendo de ellos Temiendo por sus vidas Veo seres Como nosotros De pie En alto No sé si son enemigos O amigos Estos sueños Son cada vez más intensos Es como si estuviera allí O siendo arrastrado allí Oh mi dulce niña Ven conmigo Necesito mostrarte algo Las dos continúan conversando Los sueños que tienes Representan La agitación De esta tierra Y hay mucha agitación Aquí están los restos de Ares Un terrible líder Que una vez intentó gobernar este lugar No fue hasta que los Dons Unieron la tierra Para destruirlo Luchamos nuestra última batalla Con él En esta isla Una vez que fue derrotado Juramos no volver a levantar las armas Debíamos ser un gran brillante ejemplo Para el resto del mundo Pero las pruebas de los dioses Son fáciles de olvidar Para los mortales Y una vez más Este lugar Ha comenzado a ser presa De las guerras del pasado Es esto lo que ves en tus sueños Pero ¿Cómo? Ares está derrotado ¿Qué está causando esto? Siempre habrá quienes buscan Aprovecharse de la paz Wonderdon El mal Tiene muchas cabezas Y mientras los Dons Han jurado No volver a luchar Tú mi niña Estás lista para cortar Las muchas cabezas De cualquier hidra De cualquier hidra Que se haya levantado Tu amor por este mundo Es verdadero Las visiones Son una señal De que ha llegado el momento De que forjes tu camino En el mundo De que luches Contra las amenazas Que se ciernen Sobre todas las criaturas De la tierra Estoy lista madre Entonces prepárate Para tu viaje Prepárate para la guerra Mi amor ¿Qué es lo que pasa? Es que quiero curar el mundo Quiero hacerlo Pero estoy asustada El miedo está En cada uno de nosotros Nos mira fijamente En la oscuridad De nuestras mentes Pero no hay manera De evitarlo Tenemos que atravesarlo Y rugir Allí vemos como Wonderdon Se va de Temesquil En este dinosaurio Cambiamos de locación Y estamos ahora En Metrágpolis Esta versión jurástica De Superman Que habíamos visto Al inicio del cómic Nos iba diciendo de fondo Mientras cortaba unos árboles Ya casi terminamos por hoy Casi terminamos De construir esta hermosa casa Los humanos De este lugar Le agradecían Al supersaurio Él Él ha vuelto Supersaurio está en casa Hola a todos Juega con nosotros Supersaurio Los he extrañado Allí Vemos a las personas Que lo habían rescatado Mi hijo Bienvenido a casa Hola mamá Hola papá Estamos muy contentos De que hayas vuelto a salvo Parece que has traído a casa Un botín Lo intentamos Ahora hay más de esas veces Escondidas en la selva Y sé lo que pude Para evitarlas Se vuelven más agresivas Cada vez que me encuentro con una Algo me dice Que podías haberlos enfrentado Me conoces papá Prefiero no luchar con nadie Solo estoy tratando De encontrarme a mí mismo Recuerdo cuando te estrellaste Aquí hace mucho tiempo Vi tu corazón expuesto Tan pronto como pudiste caminar Sé que estás aquí Para sostener este lugar No para herirlo Y recuerda Siempre serás nuestro hijo Ante todo Gracias por cuidar de mí Todos estos años Yo diría que reunir a esta comunidad Es suficiente agradecimiento Has cambiado toda esta parte De la selva para mejor Solíamos estar dispersos Peleados entre nosotros Tú nos has unido Nos has mantenido a salvo Oh Muchas gracias Yo Pero en eso Escuchan un fuerte ruido ¿Qué fue eso? No salgan de los muros Los protegeré Como ellos me protegieron a mí No dejaré que les hagan daño Allí vemos que algo Rompe estas barreras Reúnanse con nosotros Carnosos El embrión oscuro Los ha llamado Para su gran propósito Somos giganta Y brobito sarro Y hemos venido A recolectar sus cuerpos Esta historia continuará No salgan de los muros